En Ideas para vivir mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos que puedes escuchar en cualquier lugar. Más y mejor. Un libro escrito por el doctor Ángel Durantez. Vamos con las ideas principales. El libro nos dice que el fabuloso incremento de la esperanza de vida, 30 años más en tan solo un siglo, es uno de los mayores logros de la humanidad. Este incremento de la esperanza de vida ha obedecido a razones tan sustanciales como el surgimiento de la salud pública a finales del siglo XIX, la higiene y potabilización del agua, los antibióticos, la anestesia y los grandes avances en cirugía. El incremento de la longevidad supera todos los años las expectativas del año anterior. Actualmente, por cada año que pasa, la esperanza de vida se alarga unos tres meses. Sin embargo, ese incremento de la esperanza de vida no necesariamente se asocia con un alargamiento de la vida con salud plena. Algunos estudios han cuantificado que de los 30 años de vida extra conseguidos en los últimos 100 años, únicamente 27 meses, un poco más de dos años, lo son de salud plena. Y te aseguro que no quieres vivir para tener más de 100 años si los últimos 20 de tu vida se gastan en dolor y en enfermedad. Igual que las máquinas tienen una obsolescencia programada, los humanos tenemos una senescencia programada. Es decir, que estamos hechos para que a partir de un determinado momento dejemos de consumir recursos. Si eres fértil a los 15 años, digamos, podrías ser abuelo a los 30. Y el clímax de tu vida lo alcanzarías en la década posterior, es decir, entre los 40 y los 50. Y por supuesto ahí comenzaría ese declive que hemos llamado senescencia programada. Ya has tenido a tu cría, ya es autónoma y has cumplido con ese tercer ciclo vital. A partir de ese momento y desde el punto de vista de la naturaleza, no somos más que consumidores de recursos que ya han hecho lo más importante, es decir, perpetuar la especie. Es cierto que no podemos acabar con esa senescencia programada, es ley de vida, por lo menos por el momento. Pero sí que podemos acercarnos a la barrera de los 120-130 años de vida que los científicos consideran el límite a día de hoy. Para ello, este libro nos da una serie de consejos agrupados en varios pilares principales que paso a resumir. El primer pilar es medirnos. Lo primero y más importante es medir nuestros biomarcadores de forma frecuente, hacernos análisis de sangre, pruebas de composición corporal, neurocognitivas, de capacidad funcional, marcadores de riesgo cardiovascular, etcétera. Porque solamente así podremos ver cómo estamos en cada momento y cómo va evolucionando nuestra salud. El segundo pilar es la alimentación. El gran enemigo nutricional en los países desarrollados no son las grasas, como se ha venido pensando tradicionalmente, sino el exceso de azúcares en la dieta. Y no estamos hablando únicamente del azúcar propiamente dicho, sino también de todo lo que son harinas refinadas, el pan blanco, el arroz, los dulces, bollería, etcétera, y casi todos los alimentos procesados que mejoran su sabor mediante la adición de edulcorantes artificiales. Y por supuesto de las terroríficas bebidas carbonatadas. El gran enemigo de la dieta, por tanto, es el azúcar. El azúcar es decisivo en el aumento en el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, problemas de corazón, trastornos autoinmunitarios, etcétera. Y además es tremendamente adictivo. Así que la recomendación del libro en torno a este pilar de la alimentación es que eliminemos de nuestra dieta los alimentos azucarados, porque nuestro cuerpo nos lo agradecerá. Y lo mismo nos dice de los alimentos con sodio, que son aquellos que elevan la presión sanguínea, el pan, la pizza, el queso, las patatas fritas, embutidos, mantequilla. Y también los alimentos con exceso de grasa, que aumentan el colesterol, o aquellos que están hechos con harinas refinadas o pan, incluido las galletas, la pasta, etcétera. Nos recomienda que sigamos una dieta de bajo índice glucémico. ¿Qué es una dieta de bajo índice glucémico? Pues una dieta a base de verduras, legumbres, vegetales sin almidón, la mayoría de las frutas, panes y cereales de grano integral, como por ejemplo el pan de cebada, el trigo integral, el centeno, cereal de salvado y carnes y otras grasas que no tienen índice glucémico simplemente porque no contienen carbohidratos. También es importante que suplementemos nuestra alimentación adecuadamente con aquellos micronutrientes que habitualmente son deficitarios en nuestra dieta occidental, vitamina D, ácidos grasos omega 3, vitaminas del grupo B y ácido fólico. En el caso de la vitamina D pues ayuda a inhibir el crecimiento de células tumorales. Los omega 3, la vitamina B3 o la vitamina D tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes y disminuyen los biomarcadores de inflamación crónica. Otro suplemento muy interesante, la cúrcuma, lo hemos dicho en otros podcast, es uno de los más importantes e interesantes que podemos añadir a nuestra dieta para cuidar nuestra salud. Tiene una facultad increíble para reducir inflamaciones, de hecho se ha probado junto con antiinflamatorios digamos químicos y más o menos tiene el mismo efecto. Y por supuesto debemos dedicar también un pequeño espacio a los probióticos, esas bacterias amigas, bacterias buenas, cuyos beneficios aparecen relacionados con el tratamiento de decenas de enfermedades. Toda esta suplementación empieza a ser fundamental y esencial cuando cruzamos la barrera de los 40 años. Siguiente pilar, el siguiente pilar, el tercero, es el movimiento. Muévete todos los días. El ser humano sentado en el sillón viendo la televisión o simplemente viendo pasar el tiempo es un ser humano enfermo. El ejercicio es bueno para casi todo y tiene muy pocos, o yo diría ninguno, efecto secundario. Según la Organización Mundial de la Salud, un 28% de la población del mundo, es decir, 1.400 millones de personas, tiene su salud en riesgo por la ausencia de actividad física. En España es incluso más sangrante. El 40% de los mayores de 18 años declara no realizar ningún tipo de actividad física durante la semana. Este número, por ejemplo, contrasta con el de Suecia, donde solamente un 6% dice que no hace ejercicio. Un 40% en España contra un 6% en Suecia. Y esto es importante porque sabemos que las personas sedentarias tienen entre un 20 y un 30% más de posibilidades de morir de forma prematura. Siguiendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, habría que dedicar como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. Y no solamente eso, porque la actividad aeróbica no es la solución a todo. Con el fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los adultos deberían aumentar hasta 300 minutos por semana la práctica de actividad física, incluyendo el fortalecimiento de los grandes grupos musculares, es decir, actividad de fuerza. La combinación, el secreto es combinar la actividad física aeróbica y las actividades de fuerza que trabajen nuestros grandes grupos musculares. Al final, si lo hacemos bien, estaríamos hablando de unas 5 horas de ejercicio semanal. Parece mucho, es verdad, pero entre 30 y 45 minutos diarios es la reacción perfecta de ejercicio para tu cuerpo. Piensa que las cualidades físicas básicas son la fuerza, la capacidad aeróbica y la flexibilidad. Pues bien, durante esas 5 horas de ejercicio semanal tenemos que entrenar las 3 y plantearnos el ejercicio casi como una medicación, es decir, algo de carácter obligatorio. Y conforme vayas progresando, hay que ir aumentando la intensidad de esos esfuerzos para mejorar los valores que vayamos alcanzando. Siguiente pilar, siguiente pilar es el descanso. El cuarto pilar, el descanso, hay que descansar. El número medio de es inferior a las 7 horas, que es el mínimo saludable exigido. Y la calidad de este sueño, a partir de los 35-40 años, disminuye notablemente. Así que es importante instalar en nuestra vida rutinas como acostarnos siempre a la misma hora, tener oscuridad absoluta en nuestro dormitorio, mantener una temperatura adecuada y, por supuesto, el silencio. Y es que con la llegada de la luz eléctrica comienzan a producirse interferencias en el reloj biológico de los seres humanos. Es la llamada cronodisrupción, la causa más frecuente del trastorno del sueño. Así que, en la medida de lo posible, debemos vivir conforme a la luz. Las luces azules de las tablets, de los teléfonos móviles, del ordenador, tienen una longitud de onda corta que afecta a los niveles de melatonina más que cualquier otra. Sabemos que los seres humanos requerimos de entre 6 y 9 horas diarias de sueño continuo para lograr un descanso suficiente. Pero es que, además, ese sueño no solamente es una cuestión de horas, también debe ser de calidad. Así que, el tema del horario en adultos jóvenes, un horario situado entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, podría ser una pauta recomendable. Y siempre recordando que el sueño se trata de una necesidad y no de un lujo. El libro nos da una serie de recomendaciones para mejorar nuestro sueño. Por ejemplo, usar luces cálidas anaranjadas a partir del anochecer. Tratar de poner en oscuridad absoluta la habitación donde vayamos a dormir. Evitar toda clase de ruidos, incluida la música. Tener o mantener una temperatura agradable en el dormitorio, de entre 18 y 22 grados centígrados. ¿Es eso frío? No, esa es la temperatura correcta. Facilitar condiciones de humedad aceptables. Cuidar la ventilación de la habitación. Procurar que nuestro colchón, nuestra almohada, nuestra ropa de cama sean adecuadas. Realizar la misma rutina, en el mismo orden, justo antes de irnos a dormir, porque de esta manera nuestra mente crea una especie de condicionamiento que nos ayudará a conciliar el sueño. En el caso de que nos desvelemos por la noche y que nos cueste volver a dormirnos, hay que procurar permanecer en la cama sin levantarnos. El sueño no es algo que se produzca voluntariamente. Es como el hambre o como la sed. Dormir es un proceso pasivo. Así que hacer esfuerzos por dormirse cuando uno se ha desvelado es en realidad un proceso activo contrario al sueño. El sueño alcanza a las personas cuando el cerebro lo necesita. También el ejercicio físico, una vez más el pilar anterior. Si llevamos a cabo una rutina de ejercicio físico regular durante la semana, eso mejorará la calidad del sueño profundo. A ser posible, es aconsejable realizarlo por la mañana o a primera hora de la tarde y como mínimo dos horas antes de irnos a dormir. Otro consejo, es recomendable exponerse a la luz solar por la mañana porque ayuda a mantener en hora el reloj biológico y a desconectar cuando llegue la noche. Por supuesto también evitemos dormir durante el día y no hagamos siestas si tenemos problemas para dormir por la noche. Y por supuesto no voy a comentar cafeína, teína, refrescos de cola, todo eso queda afuera si tenemos problemas para dormir. Y otra cosa también curiosa, no bebamos mucha agua durante las últimas horas del día, de manera que durante la noche tengas que levantarte una y otra vez al baño para eliminar todo ese líquido. Y luego pues que te metes en la cama y ha pasado 20 minutos y no has conseguido dormir, pues es bueno levantarse y hacer algo muy tranquilo que te entretenga o que te relaje. Por ejemplo leer un libro, escuchar música tranquila, etc. Y cuando el sueño vuelva te metes de nuevo en la cama. También es importante limitar el tiempo de permanencia en la cama a un mínimo de seis horas y un máximo de ocho. Muchas personas lo que les pasa es que se acuestan demasiado pronto y se levantan demasiado tarde. Entonces pasan muchas horas en la cama despiertos y eso lo que hace es condicionar a nuestra mente para que se acostumbre a estar despierto en la cama. Cuanto menos tiempo pases despierto en la cama, mejor. Y sobre el tema de la medicación, es conveniente no automedicarse y evitar los hipnóticos en la medida de lo posible. Primero porque muchos son ineficaces y segundo porque requieren de un control médico. Pueden tener efectos secundarios y pueden crear adicción. El siguiente pilar, el quinto pilar, es la actitud. Todos los expertos en longevidad, calidad de vida y prevención de enfermedades, coinciden en que una actitud positiva ante la existencia es la base de la salud y de la longevidad. España, por ejemplo, es un país líder en el consumo de ansiolíticos y la